Hola, 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 hola Hola a todos, continuamos aquí en Diablo 3 en un nuevo episodio, un nuevo capítulo, como lo queramos llamar Nos quedamos aquí, utilicemos el portal de la ciudad para volver a Nueva Dristan y ahora tenemos que hablar con este artesano Vale, a ver qué nos cuenta este hombre. ¿Has encontrado la corona? No esperaba que volvieras con vida. Ah, hay que repararla. No hay problema. Me alegra volver al trabajo. Ya está. Nueva como el día en que coronaron al Rey Oscuro. Necesito algo más que forjar herramientas para ocupar la mente. Quiero que mi vida tenga sentido. Todos le buscamos sentido al dolor. Quizá lo encontremos juntos. Toma. Cuchillo de piedra. No puedo llevar más. Ah, espérate, que tengo... ¿Cuál es este? Esto aquí. A ver, guantes. Esto es aquí. Vale, que tenemos aquí un follón. Esto lo puedo coger, ¿no? Vale. ¿Alguien le puedo vender yo esto, no? Aquí ni nada. Aquí, aquí. Vamos aquí. A este. Vale. Vamos a ver con el mercaderiste. ¿Qué podemos hacer? Este tengo uno. Vale. Vale. Se lo vendió. Esto es peto. Equipado. Fuera. Equipado 21. Fuera. Fuera. Vamos a seguir. Empieza total. Esto. Fuera. Esto fuera. El garrote. Nada. Nada. 18, 18, 18, nada. Fuera. Fuera. Esto es la misma, ¿no? Pues si tengo una, ¿para qué quiero otra? Esto. Nada. Esto como. Vale. Fuera. 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 No puedo ir ahí. Vale. Ah, vale. Le doy al botón derecho y me lo quito. Fuera. 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 Esto es 9 y esto es 0. Esto no se tiene. Esto me lo queda. Vale. Bueno, ya hemos hecho un poco de espacio. Perfecto. Y esto es lo que tiene aquí. A ver, escudo. Mágico. Vale. Esto es armaduras. Armas. Nada. Armaduras. Varios. Poción de salud. Lo que tengo. Otro. Bueno. Compraré. Esto que es. Preparar. Arco para dos. Ah, bien. Esto. Nada. Esto es lo que tengo. Mejor. Esto mejor. Esto es mejor. Esto nada. Y esto es... Vale. Vamos a romper el escudo. Ok. Vale. Bueno. Continuamos nuestra aventura. Y ahora, después de... Hay que saber qué nos cuenta. La corona obra en mi poder. Dime dónde está el rey. ¡Por fin! Con ella podrás abrir la puerta sellada de la sala en la que me rescataste y entrar en la cripta real. ¡Hala! Cuando encuentres al rey esqueleto, coloca la corona en su frente y acaba con él. La enfermedad del rey esqueleto infecta la tierra. La purgaré y encontraré la estrella. Vale. El jardín es del catedral. Vale. Que tu alma reciba el calor y la gloria de la rectitud por la gracia de los ancestros. Vale. Tenemos que utilizar el... el transportador. y irnos a... jardines de la carrera. Vamos allá. A darle caña. ¿Dónde está esa famosa puerta? Ah, mis perros. Ahí están mis perros. Ah, por aquí. Vale, vale. Vale. Vamos allá. Ahora sí. Vamos a ver nuestra aventura hasta dónde llegamos. tomalo esto no mueres, a ver, volarlo a ver esto que hacía te metí la fuerza a evitar levantar tu negencia durante 30 segundos vale, vale vaya horda que hay aquí vale, vale, vale ahí, ahí, mis perritos buenos a ver, vamos a registrar el otro lado muérete, perdón aquí no puedo vamos por aquí es que no lo sé si por aquí o por allí buena pregunta vamos a volver por aquí bueno, aquí no hay nada bueno, aquí no estoy usando nada, me voy a ir por allí ahora que podemos ir en el orito este vamos esto tiene mala pinta y debe ser algo bueno, bueno hay algo interesante por allí ala venga ala hay ahí, ahí es tan feo, hay es tan feo Por aquí se puede bajar. Pues es que hay un puñado de escondrijos aquí. Esto es inmenso, tío. A ver. Llego mágico. Ahí está, me defiende, me defiende. Mi perrito es bueno. Más allá. Es que hay un puñado de mago, eh. No, la voy a tener. Por aquí he venido? No. Espera, estoy mejor con esto, hombre. Un cuerpo aquí. Aquí no hay nada. Vamos. Vamos, por aquí. Vamos. Está ahí un pavo. Vamos. Hola, 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 hola. Vamos. 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 Uy, 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 uy. Me piñan, eh. Ahí está. Hondo de cañón. Espera, ¿que vamos a hablar por aquí? ¿Esto qué es? Vale. Botas más raras. Vale. Pues nada. Vamos. Bendición recibida. No. Tú ven, díceme. Ya viene el sheriff aquí. Ahí. Ah, ¿dónde está todavía? No. No hemos llegado. Aquí está. Mantened vuestros conjuros. Ave Magistros, Ave Registros, Ave Leodacius, Ave... Libre, Libre. Seguirás. Dime, ¿qué te ha traído a este sitio infernal? Voy a por el rey esqueleto. Yo también. Bueno... Pues vamos a recuperar... la rojeta. Los cultores me arrastraron cerca de esta ruptura. ¿Quién lo habrá hecho? Yo también quiero saberlo. Por aquí. Ahí están mis armas. ¡Está libre! ¡No terminéis de ser real! Soy Kormak, guerrero de la Orden de los Templarios. Si buscas al rey esqueleto, tendrás que luchar contra Jondar. No hay razón para que lo hagas solo. No, tienes razón. Bueno, gente. Vamos a dejarla aquí. Este episodio. Y... nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Like favoritos. Y hasta otra. Hasta pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!